¡Oh, Dios mío! ¡Shh! ¡Manolo! Muchos se preguntan, ¿qué tendrán los Manolos que la vuelven locas? Madonna no dudó en decir que son mejores que el sexo Lady Gaga, hasta los mencionan una canción. ¡Manolo, dos Manolos! ¡Oh, Dios mío! Escenas como esta de la popular serie ayudaron sin duda a llevar aún más a la cima a su diseñador. Un canario nacido en Santa Cruz de la Palma hace 70 años que pronto supo que su futuro caminaría sobre unos 15 centímetros de arte. De padre checo y madre canaria inició los estudios de arquitectura, quizás por ello, en más de una ocasión ha dicho que un zapato debe ser como un edificio de estructura perfecta y apariencia bella. En los años 70 abre su primera tienda en Chelsea y se convierte en el primer hombre en aparecer en una portada de Vogue Inglaterra. Tiene tiendas repartidas por todo el mundo, ha trabajado con Galeano, Carolina Herrera u Oscar de la Renta. Ahora le llega un nuevo reconocimiento a su carrera, un premio de la moda británica, por sus zapatos de culto. Y es que después de casi medio siglo dedicado al calzado, hoy puede decir que tiene a medio mundo a sus pies. Y yo supongo...